Cómo no debe esperarse, Sofía iba a explotar contra Sergio y Poncho. Vamos a ver qué fue lo que dijo y ustedes acá abajito a comentar. Y bueno, pues ahí Wendy también interviene un poco y pues cuestiona, ¿no? Que no estaban platicando de todos los problemas que estaban ahí sucediendo, entonces ¿para qué pregunta? Y pues ya vemos la cara de Sofía, ¿no? De pocos amigos. Que muchos en el chat decían que Sofía había acabado su propia tumba porque ahora ya saben quién va a ser la siguiente nominada. Y bueno, pues es aquí donde Poncho dice, yo pregunté nada más por qué estás llorando y malinterpretaste todo. Y bueno, pues es ahí donde también Poncho en un tono de media risa le dice a Sofía de que cualquier cosa que se le pregunte, ella lo malinterpreta y luego hace un show, un drama detrás de. Y pues se va corriendo con Raquel y con Ferca a contar de que Poncho y Sergio son unos machistas que no dejan que ella se exprese o que la molestan demasiado. Y bueno, pues ahí es donde Sofía le dice que se haga responsable por todas las tonterías que él dice y pues sí, estuvo fuerte la pelea y uno se queda así con la boca abierta de queríamos show, nos están dando show. Pero esto me hace pensar a lo que Wendy dijo. Necesitamos pelea, necesitamos polémicas. Ustedes solo digan cuándo nos toca pelear y yo me peleo con quien sea. ¿Será esto también como manipulado? ¿Será esto actuado de que ellos están dando contenido para que las cámaras los sigan enfocando? Y bueno, pues ahí es donde le vuelve a preguntar, ¿no? Y si yo te pregunto si estás llorando, ¿qué me vas a responder o qué vas a malinterpretar? Pero aquí vemos el rostro descompensado ya de Sofía, ¿no? Viendo a otros lados, no está viendo a Poncho, sino que está como que habla lo que quieras porque la única que aquí tiene la razón soy yo. Vemos a un Sergio también serio, escuchando y que obviamente él sí como que sí se sintió también igual que Sofía. Si Sergio habla de que, si Sergio y Poncho hablan de que Sofía malinterpreta las cosas, también vemos a un Sergio que si nadie hace lo que él dice, pues también se enoja y se siente. Y bueno, pues es ahí donde dice, si uno te pregunta por qué lloras y no entiendes a qué nos referimos, entonces tú ya empiezas a hacer un juicio contra uno y empiezas a formarte ideas en la cabeza, que ahí también Emilio quería interrumpir, que quería decir algo, pero los demás siguieron hablando porque como es el más pequeño, igual no tiene como que mucha experiencia en el momento de dar un juicio o un comentario. Y bueno, pues es ahí donde Emilio dice, yo voy a poner un ejemplo bien claro y pues Poncho sigue hablando y le da igual a Emilio. Y bueno, pues es ahí donde sarcásticamente Sofía le dice que qué lástima que era toda madre, pero como la hizo sentir mal, pues ya no. Incluso en el video anterior les dije que recordemos que Sofía había dicho que no confiaba en Sergio y tampoco en Poncho. Y también sostuvo una conversación con Jorge, Raquel y Ferca donde decían de que ellos dos eran machistas y donde ella decía sí, sí lo son. Y bueno, pues aquí están hablando también de la plática del día de ayer, cuando si quieres irte al cielo, vete al cielo, pero lo malinterpretaron y Emilio también trató de explicar de que Sergio lo dijo por Raquel en tono sarcasmo, pero así se quedó, ya nadie preguntó nada, ni Sofía preguntó, me lo estás diciendo a mí, sino que ella se tomó a pecho todo el comentario de Sergio y dijo, me lo dice a mí y punto. ¿Qué es lo que te dije dices? Y bueno, pues es ahí donde Sergio dice, es lo que te dije, cuando no te lo dije a ti, se lo dije a alguien más. Yo voy a poner un ejemplo bien claro. Y bueno, pues atrás escuchamos otra vez a Emilio decir, yo voy a poner un ejemplo y nadie le hace caso a Emilio. Está todo grabado. Y bueno, Poncho también dice algo muy importante, está todo grabado y Sofía dice, bueno, pero igual no podemos, hasta que salgamos vamos a ver todo lo que se dijo. Y Sergio dice, cualquiera va a editar y va a sacar esos segmentos o esos clips importantes. Pero no te voy a decir algo negativo, no te dije nada negativo. Y pues sí, efectivamente, no le dijo nada negativo, fue una broma entre compañeros de decirle, si te quieres ir, vete. Pero se lo tomó muy a pecho. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con qué personas bromeamos, con quién sí y con quién no. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Y recuerda seguirme en Instagram como Gusementidosoficial. Y también en Facebook, sígueme como Gusementidosoficial. Para no perderte absolutamente nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!